Vean con qué pericia trepa por esa fachada y apoyado en sus piernas, estira todo el cuerpo para llegar hasta esa ventana donde una familia está a punto de morir abrasada. Impacta a ver cómo saca por la ventana al niño. Con un solo brazo logra aguantar su peso y ponerlo a salvo. Vuelve para auxiliar a la madre que está colgada de la ventana. El padre, que tiene también medio cuerpo fuera, acaba cayendo al vacío, al borde de un colchón que han colocado los vecinos, mientras su mujer sigue intentando escapar del fuego. Cada vez hay más humo. Colocan un andamio pero es demasiado bajo. Son minutos angustiosos hasta que llegan los bomberos con una escalera y con la ayuda del vecino logra bajar peldaño a peldaño. Entre todos intentaron ayudar, pero sobre todo gracias al valiente vecino que se encaramó la fachada, están vivos.